Buenos días, traemos chicharrones, tamales, chilorios para vender, oiga que andas lavando? amanecí lavando ropa, la que allá tendía el pantalón que cargaba yo oye gilberto, tu no agarras el rollo verdad? tu no agarras el rollo? como para esto, te plasteaste aqui? pues si la plastea ya, la plastea ya, aqui? si ajá, voy a cerrar la llave para vender no pues bien, no pues guau y si no, pues guau guau a la verga ah caray que? nada quiero saber como lavas ah, pero ya terminaste de lavar o que? no, no he terminado ni has empezado no, como no, mira mira a ver como lavas? como lavas? estas, estas las voy a hacer suavite porque ya están enfagadas, mira yo no necesito pero no las tallas? no, ya están limpias mira y la ropa? mira 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 esta esta es tapete, mira mira pero tienes que tallarle no, que tallar ni que verga, ya le estallé, mira mira ya le estallé, la lavadora me llega guango a mi, mira a ver no, yo todavía miro que esta cochino no, que cochino, cochino esta vez el cundillo eh, eh que paso ahí muchachita? mira yo pago agua por eso el enjuago, yo yo no bato mira, mira no, 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 ni le estallas nada no, que le voy a tallar si ya esta cállale bien no señor esta allá me dejaste la puerta abierta no, allá está, allá está el Edgar ah ah, caray, ya te pusiste de buen humor no, el ratero ese nomas te dije que estaba el Edgar oye eh no es ratero no, que va a ser ratero ah tu si eres ratera si no pregúntale a al edema no, yo si soy ratero ah, caray yo robo matas con cucharas en los restaurantes les pido cucharas no, no se las pides, te las llevas acuérdate cuando fuimos a los arcos ah, pereza mira es que yo este al supe y esta que suavite yo no ando con que ay me voy a ir a estar en la lavadora y me... ay por que esta es la cucharadita que debe llevar pinche viejas pendejas a la verga como, como, como dices? como dicen? dicen esta es la cucharadita que llega a la lavadora si, si, si y los tapas voltea, voltea voltea por acá yo le echo un gato mira 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 a ver mira pero es que mira oye, pero es que falta que la talles todavía no, que talles ni que talles si no es monta para tallarlas mira esta yo desde que las eche en jabón mira a mi no me escupe el culo nadie a la verga a ver, a ver enséñales a lavar a la gente mira porque mucha gente no sabe lavar yo no sé lavar a ver como tengo lavadora ay pues si yo no yo no ocupo yo todo mira 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 no, pero todavía queda muy cochino ahí Gilberto no, que cochino, cochino tienes el focino no, no Alberto aquí la atiende aquí la atiende es ropa, es ropa mujer muy cara no, no, que cara ni que verga a ver, a ver esa ya está, esa ya está enjuagada si, mira y tallada también esto es puro sabité mira y este espeso ah, ok yo sé que le echas mucho yo le echo mucho yo no ando con medidas hijas muertas de hambre caras de verga oye hubo grito pura verga pues dicen que aquí ese día hubo muchos gritos en esta casa y unos gritos muy despavoridos oye mira, mira si te estás riendo es porque es porque te estás acordando de algo no, 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 no dicen que aquí hubo el grito de independencia pero pero que tú lo diste muy despavoridos sí despavoridos lo criminoso no se les quita es lo que me dijeron a mí yo no sé no, no es la verga no, no es la verga ay no a ver si es cierto de eso o no ah puras pinches pendejadas está como un cabrón vino un viejo cuatro ojos muertos de hambre me dijo oye vengo a que me des un saludillo bueno le dije está bien entonces le dije yo está bien un saludillo está bien y y me va diciendo el viejo hijo a su chingada madre me va diciendo eh quiero que digas pa' mi grupo pa' mi grupo dice que digas acá y allá entonces le dije déjate venir con Feria y va sacando dos dos billetes de a cincuenta ¿sabe qué? le dije váyase mucho a la verga pero a lo mejor eran 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 cincuenta dólares cada billete sí cincuenta pulgadas de verga viejo muerto de hambre hijo de la chingada son viejos de esos antiguos más muertos de hambre que su chingada madre viejo cabrón ay dicen la fama se te la fama se te subió no señor le dije se me subió con usted le dije porque usted es muy muerto de hambre usted sabe positivamente le dije que eso no es saludos es promoción para está como que llega uno a la pescadería le dije yo y vaya hasta la verga le dije eso eso déjelo para gasolina por usted viejo mucho de hambre hijo de la chingada y de ese pelo me caen varios pero chingas todas su madre conmigo ey ey no qué te está pasando muchacha no qué andas desatada qué tendrás en esa bolsa qué tendrás en esa bolsa gilberto podríamos ver qué tienes en tu bolsa viendo mierda pues traigo en la bolsa mismo que traiga condones pues a lo mejor si traes no a ver traigo baraja a ver qué más traes qué más traes queremos ver traigo lápiz de pintura qué secreto guardará esa bolsa de la ceja qué más qué más a ver este qué es a ver qué traes en la bolsa a ver saca saca podemos podemos observar qué traes en la bolsa si si podemos si nos das permiso de ver qué traes en la bolsa ver la que traigo pero si nos das permiso de 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 esculcar para ver si ok aquí un papel ya tenemos baraja a ver un alacrán gilberto ve para acá porque no quiero que digas que yo te robé mira traemos baraja traemos labial traemos por aquí otro labial lo tenemos al revés la boca cómo dice dice Washington eulogia lincoln y familia mira gilberto le voy a mandar salud gilberto sí quiero que vea porque si no se te pierde algo qué traes aquí que traes aquí a ver saca lo que traigas queremos ver lo que traigas aquí no estos los echaste a caray estos los echaste a caray a caray oye 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 que está pasando no 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 mientes tú yo no uso esto yo no uso esto te descubriste ahí está gente ahí está para que vean que tienes que decir de lo que acabamos de descubrir a ver tú lo sembraste no es cierto si es cierto yo no lo sembré si es cierto porque yo no compro esas bochinadas entonces de cuáles compras? de ninguno o sea que es arrimpelon arrimpelon para que se 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 talle bien la verga en el culo ya ya tranquila tranquila como la ve la la gilbertona mi gente ay tú no no es el saludo que te dije aquí que dice es lo que te dije ahorita unos son como unos nombres para un saludo yo creo y es un es un número de teléfono de un hombre ah si llámame gilberto mi amor ya me acordé aquí está el número de parte de javier quien es javier javier el de mochis ah pues aquí está ya llámame gilberto mi amor javier dice aquí dice elogia si ah pues hay que mandarle saludos ah pues aquí te está escuchando ya aquí te está escuchando ya eulogia lincoln y familia un saludo para elogia y familia hasta washington hasta washington y que la pase bien la elogia hermano de la marciana y unos saludos para para rubén un saludo para rubén el dientón y que culé mucho cuando está grande y que coma verga del carrizal dice del carrizal ay tú oye gilberto no pues aquí está pues ya guarda lo que ya te descubrimos no pues te atras dijo que iba a echar cinco ratos no estás loco tú de la de este de este muñe mira esta nunca me esculca la bolsa esto de este es una piedrita a la buena suerte esta es una piedra que tengo de como haz de cuenta que me sembraste si gilberto tú los traías gilberto a mí no me está diciendo bronca nunca ni cuando andaba puteando mira quien sabe esto me lo regaló un muchacho del asilo de guadalajara mira me trajo estos tambos a poco te vas a ir a internar al asilo de guadalajara no me visitó el dueño el dueño me mandó todo esto mira ya nomás que bueno el dueño me mandó todo esto mira mira ya ya compre crema compre ayer fui al mandaro compre mucho no si y ya miramos lo que compraste también lo que traes en la bolsa lo bueno es que andas bien preparada que preparada ni que verga la verga y que ya terminaste de lavar no bueno entonces tu nomas lavas a media muchacha no señor como voy a estar lavando te estoy atendiendo no pues yo te puedo estar grabando no a la verdad esto no es ninguna ningún impedimento yo te grabo ah bueno mira mira que muchacha tan flojita amaneció ahora que no quiere lavar porque aquí estoy yo es bárbaro bueno a ver queremos ver cómo sigues lavando no no es que mira ese escapete es con que me pongo talla de recio no que es tan limpio mira 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 oye hay que trabajar en la judicial ¿por qué? porque eres bueno para sembrar no, no, no Hiberto me extraña que tú no, no, no no me estás caminando a ti te vale lo que la gente y por qué te estás negando a mí me vale verga lo que digan ah, entonces este es uno hay que se seque, cabrón, no lo ocupo no lo ocupo ¿ya viste el montón de matas que tengo? sí ¿eh? sí ya la estoy viendo y tenías más antes ¿eh? y antes y antes tenías más todo el tiempo he tenido matas esa mata tenía cuatro matas de elefante pero las 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 he vendido ahí está ahora la lavadora no más se hace así mira cuidado con los cuernos los cuernos esta cosa mira 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 a ver esta es la que tenía tendida en la cama mira a ver mira la lavadora no hace está muy cochina mira te fijas cómo está la agua negra sí es que es la que tenía en la cama ¿te digo? no por eso te digo que yo duermo en lo limpio pues claro mira a como debe de ser a ver dime tú ¿quién lava mejor que yo? nadie las viejas le sacan a la lavadora tú le sacas a la lavadora porque no quieres usar lavadora ábrete sésamo aquí me hablo como ameja porque esta va pa'l caño mira la mierda que se echa se va a la verga mira ¿viste? la lavadora no más está ¿cómo? ahí está la vieja haciendo comida ¿cómo hace? ¿cómo hace? chup 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 hacen un vilajo y cuando le llegue el recibo del agua se quieren desmayar mira también enseñenme a mira a ver ¿viste? entonces ahora voy a estar en México de noche en Anaheim California la lavadora la lavadora la atiende por eso la ropa la sabe pieza mira mira a mí no me escuta el culo nada más que ver y las viejas y las viejas que trabajaban las viejas que trabajaban nunca me la van a decir ahora me vas a ver lo que voy a hacer a ver vamos a ver voy a echarla voy a echarla fíjate jabón limpio ya le quité toda la mugre por eso las viejas cochinas no saben lavar mira voy a voy a lavar este mira mira como ya como ya que dijiste eso y quita la mugre más al rato lo saco a ver yo por eso compro jabón mira mira yo no ando mirando el jabón para echarla a la lavadora viejas pinches ahí le tiene una tajita ¿cómo? ¿cómo? ahí le echan una tajita de jabón a la lavadora y sacan la ropa viejas las viejas cochinas que tienen lavadora pero eso sí para ponerse un culo postito tan dios tan tan muy listas y luego la ropa de color la lavo con más color directamente en un tambo pues así es una buena limpieza una buena lavada de ropa con Gilbert perdón mira 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 este este es el que tenía en la mesa redonda ya loca la haber vino ayer la haber vino ayer ahí está mira la lavadora mira ahí está cual lavadora cual lavadora Gilberto yo no ocupo lavadora mira esta es la cabana con que me estaba cogiendo mira 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 a ver permíteme ay perdón perdón quítate ay me quito me quito gira gira mira 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 yo tengo una estrategia de lavar que ninguna vieja la tiene ¿cómo? yo tengo una estrategia de lavar que ninguna vieja la tiene como por ejemplo hay gente que la saca de mira 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 ahorita me vas a ver está ahí mira engazo roña Gilberto mira claro si tengo fuerza todavía oye oye mira mira como le talla mira 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 la cámara mira tallale fuerte tallale fuerte pero con fuerza porque así no porque así no como no todavía todavía mira por eso te muero mira pero es que no le tallas tallale fuerte no no ya le tallé mira esa leche esa buena en la noche mira ah aquí ya está cabalada mira 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 tiene la mugre bien ahora mira 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 es una técnica que nadie la tiene ¿verdad Gilberto? así es así es y mira y esta cabitola la saco porque ya está limpia esta la tengo con travispedia mira esta bien bueno Gilberto pues es un gusto saludarte de nuevo y ahí nos vemos si Dios quiere llegando de Estados Unidos a mí me saluda a la a la luchadilla ahí me saluda la María Victoria la Ojo de Cueva de Armadillo ¿quién es eso? las viejas hacen viejas ¿quién es la María Victoria? esas viejas eran unos cuerazos antes en el 50 en el 70 eran unos cuerazos ahora no se pueden parar de viejas la Tongo Lele la Liz May después ya me voy porque ya me entro aquí al aeropuerto ahorita te vas ya me voy bueno pues vete mucho a la verga adiós